Señoras y señores, Tommy Torres, el maluco de la mano, en arriba. El pensamiento es puro, es contigo siento que me acerco, a la perfección lo juro, sabes muy bien que yo quiero esto más y nada, pero hay que ver que estoy grande pa' cuentos de hadas. Yo quiero perderme en ti, yo quiero dejarme ir, aunque algo me dice que me hará sufrir, yo quiero perderme en ti, que te pierdas tú de mí. Como si en el mundo no existiera nada más que nuestro amor. El sol calienta, nos dé la cuenta, en días de invierno. La noche es lenta, es casi eterna, si así lo quiero. Lo agro es dulce, lo malo es bueno, lo bueno es insuperar. Todo se hace aquí, paseando tu figura en mi cuarto. Todo lo que busco, lo he encontrado aquí, amarrado a tu cintura. ¡Hasta la próxima. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!